Hola amigos, ¿qué tal? Les habla Jenny desde Jesús Deli Taquería. Hoy les voy a mostrar cómo preparamos la torta cubana al estilo de Jesús Deli Taquería. Los ingredientes que vamos a necesitar son el aguacate, el tomate, lechuga, frijol molido, la cebolla roja, jalapeños en vinagre, el queso oaxaca o quesillo, un bolillo, jamón, salchicha y un huevo. El primer paso es tostar el pan. Y vamos a poner la milanesa a calentar. Estamos usando una milanesa de res. José cuesta el pan a su gusto, chequeando de que se cocine bien la res hacia adentro. De ahí vamos a echar el frijol molido para que se caliente un poquito junto con el pan. Ponemos a feir la salchicha, el huevo y el jamón en lo que se termina de tostar el pan. Su huevo lo puede cocinar bien o medio término, como guste. La milanesa de res es solamente res empanizado un poco y lo ponemos a freír. En cuanto esté lo puede poner en su pan y si gusta el queso derretido le pueden poner ya para que se empiece a derretir. Van armando aquí con el jamón, la salchicha, cuanto esté ya lo pueden poner encima. Y por último el huevo. De ahí podemos empezar a armarlo. Le ponen su lechuga, su tomate, la cebolla. Recuerden que todo es opcional, lo que no les guste no lo tienen que poner. Ponemos el aguacate, sus chiles y los cerramos. Lo voy a partir a la mitad para que Jairo de Latinos lo pruebe. Jairo, venga. Bueno, 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 el que me llama no me engaña. Así que vamos a probar esta delicia que se llama... La torta cubana. La torta cubana al estilo de su tele. De su taquería. Taquería. Deliciosa. Se las recomiendo. Bye. Así es amigos, les invito a que nos visiten en Riverhead o Southampton para que prueben la torta cubana al estilo de Jesús Deli Taquería. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!